¡Entonces estamos aquí! ¡Ahí está, Wilson! ¡Toda de una señorial! ¡Hermosa! ¡Con ese sentimiento y esa alegría! ¡Hola, hola, hola! ¡Buenas noches! 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 ¡Alizón del Perú! ¡Y el feliz aniversario de los Ángeles! ¡Vayucatzi del Perú de Cañabundo! ¡Qué garganta linda! ¡Muy buenas noches, amigas y amigos! Quien les saluda una amiga más de cada lado de ustedes, Alison de Lisboa, la internacional Alison de Perú. ¡Contenta, feliz, emocionada de estar aquí en la capital! ¡Disfrutamos de esta linda pieza! ¡Oye, dormidos de este lindo aniversario! ¡De la gran orquesta, de la superorquesta, mis ases de Guayupachi! ¡Vamos chicos! ¡Abole! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Farante, esquema! ¡Y nos canta la internacional! ¡Ay, cantaste yo! ¡Para ti mi amor! ¡Con mucho marido! ¡Tribuño, frunächst! ¡Vamos a cantar! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Suscríbete! 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 ¡Escucha! 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 están tomando. Arriba, arriba las cervecitas, a ver, ¿quién me ha dicho salud? Sigo siendo chiquita, pero yo soy mayor de edad que si acaso, chicos, ¿ah? Los sueños pasan. Así que vamos a ayudarnos por esta linda fiesta. Este nuevo libertario de la Orcesa hace ya voy a llegar. Vamos, Orcesa, cabrón. Y ya lo saben, este viernes, este viernes cinco, estamos festejando el gran aniversario de los haces de Golicachi allá en Huancayo. Ahí somos chivos, ¿ah? De todas maneras. Míralo. Vamos a ver que se aconsejamos. Mi amor, bailado. Y cuando pasó por la puerta de mi y por la ventura de su 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 ¡Gracias! 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 una vez sin duda y luego hasta que la alma está perdido y luego me pude y se da prender mis brazos y luego pienso y luego me pude y luego tengo y luego me pude y luego me pude hasta que la muerte se ha perdido y luego me pude y luego me pude y luego me pude ¡Vencalda! ¡Venay de hoy mañana en tiempo! promote el Perú ¡Gracias! 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 Yo voy a decir Y dice, un milagro me llené Acerco de tu amor Y te dirás, y te parezco Y te dirás, y te dirás Que el cuerpo es maldito Y te dirás, y te dirás Y dice, un milagro me llené Acerco de tu amor Y te dirás, y te dirás Que el cuerpo es maldito Y te dirás, y te dirás Que el cuerpo es maldito Y te dirás, y te dirás Que el cuerpo es maldito Y te dirás, y te dirás Que el cuerpo es maldito Y te dirás, y te dirás Que el cuerpo es maldito Y te dirás, y te dirás Que el cuerpo es maldito Música 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 Vamos mis chicos, ahora sí, todos conmigo. ¡Suscríbete al mundo! 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 La verdad es que ahora no puedo Porque sabes que te quiero ¿Cóndole hasta con más lláveme? ¿Crees que te lazo? ¿Dónde te vas a convencer? ¿Crees que quieres? ¿Crees que quieres? ¿Crees que te lazo? ¿Crees que quieres? ¿Crees que quieres? ¿Crees que quieres? ¿Crees que quieres? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!